No sabía que todavía estabas aquí. Estaba terminando unos asuntos que tenía pendientes. Yo también. Adiós. Espera, Piedad. Es que no entiendo esta distancia aquí entre los dos. Está muy extraño. Desde que apareció Rodrigo, por lo menos déjame recuperar a mi mejor amiga, ¿no? Podríamos hablar. No lo entiendo, Piedad. Rodrigo te miente sobre la fecha de su regreso. Te oculta que tuvo una recaída con las drogas. Te oculta que está casado. Te miente una y otra vez. Y tú te molestas conmigo. Esto no se trata de Rodrigo. Se trata de ti. Es que no entiendo cómo pudiste meter a la policía en todo esto. A ver, lo único que he hecho es preocuparme por ti, Piedad. Ahora, cuando se llevaron a Rodrigo para interrogarlo, tuve muchas dudas. En cinco años pueden pasar un montón de cosas. Por eso decidí hablar con la comisaria Ustenet. Sí. ¿Y ella fue quien te dijo lo del matrimonio? Entre otras cosas. Tengo más información, Piedad. No te lo he dicho todo. ¿Sabes qué? Es que no quiero saber. ¿Estás segura? ¿No te interesa saber quién es realmente Rodrigo? Me gustaría saber quién eres realmente tú. Porque después de todo esto, te juro, te desconozco, Julián. De verdad.